¿Qué? ¿Qué dijo? ¡Qué horrible! Están de locos. ¡Necesito un ayudante! ¡Necesito que no me tengas ahí mientras saco fotos! Porque, digo, ahí saca la cámara. Está. Así es poladito y le pongo a brillo. ¿Es un carácter? Sí, por eso. ¿La persona está con fotos? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!